Vamos a hablar con, en este caso, Mariana Costa, directora de comunicación de la consultora Analogías sobre ese estudio de opinión pública nacional del mes de mayo. ¿Cómo estás? Gracias por recibirnos, Marina. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bueno, gracias por estar allí. Contanos, ¿aparece el Frente de Todos como el mejor posicionado en cuanto a intención de votos? Bueno, a ver, sí, objetivamente los datos indican que el Frente de Todos tiene en estos momentos 27.5, de intención de votos, 26.8 tiene puntos de cambio, 21.2 tiene el despacho de Javier Milley y un porcentaje relativamente alto de indecisos más, voto al blanco de 22%. Yo te diría que con números tan ajustados, lo que vemos, seguimos viendo, es el cuadro de fragmentación electoral donde sí, las dos grandes coaliciones en este momento nos reúnen el 54% de intención de votos. Ahora, lo de Milley es notable, ¿no? Es notable, digamos, es un nivel que no hay que subestimar, 21% es un nivel que no hay que subestimar, pero la verdad es que lo venimos viendo espantado ese porcentaje. La pregunta que siempre nos hacen es, bueno, ¿cuánto va a crecer ese porcentaje de acá a la PASO? La verdad es que lo venimos viendo muy estable en los últimos meses, por lo que no creemos que haya grandes sorpresas. Digo, es notable, pienso en cómo le ha ido en las provincias, en donde no pudo consolidar en términos generales, ¿no? Propuestas, candidaturas, se notó una buena performance. Sí, definitivamente, ahí lo que observamos objetivamente, ¿no?, ya no con encuestas, pero digo que de alguna forma tenemos flujos de opinión, objetivamente lo que vimos en los últimos meses es el nulo anclaje, ¿no?, que ha tenido su espacio a nivel local, en parte porque creemos que este denominado fenómeno Milley es un fenómeno de hombres y jóvenes, y eso de alguna forma le pone mucho límite a su crecimiento. Digo, además de la agenda, te diría, a veces delirante, ¿no es cierto?, que propone esos espacios. Marina, ¿cómo estás? Nicolás Mársico te saluda. Buen día. ¿Sabes qué te quería preguntar? Me interesa la dinámica. ¿Qué cosas y qué cambios en la opinión pública están llamando la atención? Si yo te hago un corte, ponele, de marzo a esta parte, de febrero a esta parte, digo, ¿qué observan en cuanto a los candidatos y también en cuanto a cuestiones de humor social, ¿no?, y de intereses? Bueno, a ver, en términos electorales, yo decía ese alto porcentaje que todavía seguimos registrando de ciudadanos, ciudadanas indecisas, indecisos, nos hace plantear un escenario totalmente abierto, ¿no? La pregunta es cómo proyectamos esos indecisos, esas indecisas. Creemos que la mitad de ese porcentaje que hoy es 18% de indecisos, esa mitad se va a repartir proporcionalmente entre las dos grandes fuerzas, que va a quedar, de todas maneras, un sustrato de ciudadanos enojados con el sistema político, pero que no se va a ir necesariamente al voto de mi ley, ¿no? Pero, bueno, de todas maneras, necesitamos ver cómo se van a comportar, ¿no? Y por eso eso nos va a plantear un escenario que es abierto y dinámico. En términos ya de opinión pública, si tuviese que pintar el cuadro, lo que seguimos observando es un contexto de marcado, este malestar socioeconómico, con una inflación que sigue siendo la principal preocupación que tiene la ciudadanía y que además produce una enorme incertidumbre social, ¿no? Y una demanda muy, muy fuerte por precisamente la estabilización de la economía. Claro, claro. Te voy a preguntar por nombres, no sé si midieron en este sondeo los nombres que están sonando, y en particular te voy a preguntar por la figura de Guado de Pedro, ¿no? Quien está justamente trabajando para poder levantar, creo que el gran problema que tiene, y me lo vas a confirmar, Bob Marina, es el grado de desconocimiento. Bueno, la verdad es que nosotros estamos esperando que haya una oficialización, ¿no es cierto?, de la candidatura del Frente de Todos, porque todavía, si bien los nombres están en danza... No hay oficial, ningún oficial, claro. No, no, no ha habido todavía, todavía no están las candidaturas oficiales, pero para no escapar a la respuesta, te diría que en el espacio del Frente de Todos vemos competitivos tanto a Guado, a Massa, como a Axel Kicillof, y en el espacio de Juntos por el Cambio vemos más competitiva a Bullrich que a Rodríguez Larreta. Mirá vos, ¿por mucha diferencia? Sí. Sí, mirá vos, se despega Bullrich de Horacio Rodríguez Larreta. Estamos viendo eso desde hace varios meses ya. Quizás por eso también Larreta busca posicionarse, cortarse, digo, hoy a la mañana veníamos describiendo el comportamiento de Horacio Rodríguez Larreta con esto de Schiaretti, etc., ¿no?, de pararse juntos por el cambio. En Córdoba dicen, no sé si ustedes tienen algo, Marina, pero en Córdoba solamente, aparte de esto de Schiaretti que mencionaba Felicitas, que le saca 20 puntos de distancia. ¿Ustedes tienen alguna cifra así? Porque digo, creo que estuvieron mirando encuestas con esa diferencia. No, nosotros no estamos trabajando en el distrito, ¿no? Esta encuesta es a nivel nacional, pero no trabajamos particularmente por ahora en ninguna provincia. Bien. De los datos que estoy viendo de este estudio de opinión pública, me parece interesante esto de que el 54,6% fueron consultados sobre si es necesario renegociar el acuerdo con el FMI, y la mayoría de los encuestados dijo que sí. Esto quiere decir, hay un gran conocimiento de lo que pasa con la deuda, con el FMI, por lo visto, y hay posiciones tomadas. Mira, Felicitas, cada vez que hacemos preguntas relacionadas con el FMI, siempre obtenemos evaluaciones muy negativas de la gente respecto del organismo. Claro. Es decir, se sabe no solamente quién es el FMI, sino también las consecuencias que tiene su presencia en el país. Y en este caso preguntamos por la posibilidad de que, bueno, haya una nueva renegociación que contemple condiciones más favorables, ¿no es cierto?, para el país, teniendo en cuenta que en los próximos años Argentina tendrá que realizar desembolsos millonarios que el país en este contexto, digamos, no podría afrontar. Y en ese sentido, sí, lo que vemos es un acompañamiento a la idea o a la necesidad de que Argentina renegocie mejores condiciones. Claro, claro. Vuelvo al número más saliente que todos están viendo, este 27,5 que tiene el Frente de Todos, 26,8, juntos por el cambio, 21,2, el tercero, el espacio de mi ley. Este es el escenario de Tarsio, ¿no?, del que tanto se viene hablando, el que hizo mención también la vicepresidenta, Marina. Sí, nosotros preferimos hablar, digamos, con los datos objetivos de cuatro cuartos. Bueno, en realidad, digo, más allá de eso, que sabemos que, bueno, son síntesis que se hacen del escenario electoral, insisto plantear esta idea de que en estos momentos el escenario se presenta muy fragmentado y lo que tenemos que ver es precisamente, bueno, cuando nos estemos acercando más a la fecha de la votación, si se va a producir o no esa polarización que indicaría que tendría que darse, ¿no? Es claro, porque este 18,2 que tenés de gente que no sabe, tenemos un 3,6 de gente en blanco, quizás a la hora de oficializar los nombres, bueno, cambia la postura, ¿no?, y que se larguen las campañas. Sí, definitivamente, por eso estamos esperando a fines de junio para que aparezcan estos nombres, ¿no? ¿Recordás algún año electoral tan, no sé si utilizar la palabra, conflictivo, confuso como este, ¿no?, porque la verdad que es un escenario bastante extraño, un presidente que no va a buscar la reelección, ministros que buscan ser precandidatos presidenciables, está todo como bastante desordenado. Sí, definitivamente coincido, coincido, es un escenario totalmente particular, de alguna forma lo que veníamos viendo en las últimas elecciones, en las presidenciales me refiero, es esa clara polarización, ¿no?, de las dos grandes fuerzas concentrando casi el 90% de los votos, eso se ha roto, y se ha roto además en un contexto, como decíamos, ¿no?, de mucha incertidumbre social, con un gran malestar, sobre todo con el crítico escenario de la situación económica, y con una ciudadanía muy expectante, ¿no?, de los movimientos del sistema político, así que yo lo caracterizaría como un escenario muy, muy peculiar. Marina, gracias por recibir.